En las cooperativas campesinas de la provincia de Holguín, se respira y celebra el primero de mayo y el 60 aniversario de la ANAP. Las horas transcurren en los surcos, pues la jornada voluntaria de dirigentes sindicales y anapistas está dedicada esta vez a la siembra de plátano. Sembrar hoy para tener mañana es el reto del asociado Arnaldo Marrero Cobas de la CCS Eugenio González, quien acoge en su finca este pelotón afianzado en labores agrícolas víspera del primero de mayo. Nuestra provincia de Holguín ha estado trabajando en las diferentes organizaciones de base de la ANAP, fundamentalmente en lo que tiene que ver en acciones productivas, donde se ha aprovechado para imponer el sello especial José Ramírez Cruz y el sello conmemorativo 60 aniversario de la constitución de la ANAP como principales acciones de reconocer a asociados, cooperativistas, cuadros y trabajadores de la organización, así como personalidades que tienen un amplio trabajo con nuestra organización durante la etapa. Ocasión para hacer entrega del sello 60 aniversario de la ANAP al productor Arnaldo y el presidente de la CCS Eugenio González por los resultados productivos, años de entrega y constancia en asegurar alimentos. Mi compromiso por el primero de mayo del 60 en el sábado de la ANAP es seguir produciendo alimentos para el pueblo. Cada uno hace suyo el compromiso y asumen convertir la fiesta de los trabajadores en intensas jornadas productivas en toda la geografía holguinera. Una muestra fehaciente de la unidad obrero-campesina. Desde Holguín María Agniz Alba, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.